De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos en este caminar con el Señor? En este caminar que Pablo nos ha dicho y nos va haciendo exhortaciones, nos va aconsejando para que nuestra vida sea lo mejor posible Él que sabía y sabe y tenía muy concreto en su corazoncito que sin el Señor no hay nada solo Él basta ya todo, todo, todo y nos va aconsejando, nos va diciendo cositas hoy día sí, lo que le dijo a los filipenses, lo que le dijo a los colosenses lo que fue diciéndole a todos esos lugares donde fue a predicar, a enseñar, a mostrar a Jesús vivo después tenía que seguir pero seguían esas cartas para poder apoyar y esas cartas son las que hoy día nos apoyan a nosotros vivas, eficaz y mañana va a ser y en 50 años más también y eso es lo que la gente no quiere entender porque nos va diciendo cuando nos equivocamos y a nosotros no, nos gusta que nos digan entonces no, esa palabra, esa vida no, chao pero si solo se quedaba nos fueran puras cosas lindas, preciosas hoy tengámoslas todas y qué mal nos haría qué mal nos hacen esas amistades que nos golpean los hombros y nos dicen a todos, sí, sí, sí y nosotros no creemos el cuento ¿y cuándo mejoramos? si no somos Dios, no somos un robot que nos van a colocar sino que nos equivocamos pero lo importante es que alguien nos haga ver que nos equivocamos la corrección fraterna y ahí yo humildemente viene la humildad para reconocer si me equivoqué, si eso que dije no correspondía eso que hice fue malo Señor, ayúdame y tú también hacer esa corrección fraterna ahí estás demostrando cuando querés a las personas cuando ves que no van por un buen camino cuando están haciendo algo que no corresponde no, si hay problema de ella ay, si le digo a él se va a enojar y ya no voy a ser mi amigo así que no, prefiero no, hermanito eso no es verdadera amistad la verdadera amistad felicitar cuando va bien y cuando va mal hacer esa corrección fraterna con amor y aquí nos va ayudando esta palabra es la que me ayuda en el amor como hacerlo y Pablo nos está diciendo como actuar y hoy día seguimos en Filipenses 4.9 y como subtítulo vimos exhortaciones concretas ¿cuál fue ese día de Filipenses 4.4? que no se nos olvide nunca estén siempre alegres en el Señor se los repito nos fue diciendo después que estuviéramos en paz ya que viviéramos en la verdadera camino que es el Señor y veamos que nos dice hoy día en versículo 9 practiquen a sí mismos lo que han aprendido y recibido lo que han oído y visto en mí y el Dios de la paz estará con ustedes palabra del Señor y el Dios de la paz estará con ustedes si seguimos Él ¿qué es lo que nos ha hecho? nos ha mostrado al Señor nos ha mostrado su camino nos ha mostrado la verdadera luz que es Él nos ha dicho por ahí no corresponde por lo tanto la paz va a estar con ustedes ¿por qué? porque tenemos al Señor le hemos dicho sí hemos dejado nuestra voluntad hemos dejado todo lo nuestro el hombre viejo fuera estamos con este hombre nuevo con ese saludo que Jesús hizo su primera aparición a los apóstoles cuando resucitó ¿qué les dijo? la paz esté con ustedes y hoy te lo dice a ti y me dice a mí la paz esté contigo vamos puedes vivir en paz porque yo estoy a tu lado siempre no tengas miedo nos dice el Señor de a poco te ganaste mi cariño de a poco me mostraste tú el camino de a poco me fuiste dando la vida de a poco sanaste mis heridas de a poco me mostraste un cielo abierto de a poco descubrí que estoy despierto de a poco se me abrieron los sentidos y al niño como en ti que estabas vivo porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas de a poco te liberaste mi cariño de a poco me mostraste tú el camino de a poco me fuiste dando la vida de a poco sanaste mis heridas de a poco me mostraste un cielo abierto de a poco descubrí que estoy despierto que a poco se me abrieron los sentidos y al tiempo descubrí que estabas vivo porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas de las estrellas